El proceso de preinscripciones en las 13.000 escuelas de nivel básico que existen en entidad comenzó de manera oficial este martes en la capital y municipios conurbados. Las madres y padres de familia hicieron acto de presencia a las afueras de los distintos centros educativos de preescolar, primaria y secundaria, a fin de obtener algunas de las fichas que fueron repartidas en esos planteles. En la capital y municipios conurbados, las madres y padres de familia hicieron acto de presencia a las afueras de los distintos centros educativos de preescolar, primaria y secundaria, a fin de obtener algunas de las fichas que fueron repartidas en esos planteles. Ah, pudieron inscribirse 45 niños, los papás estuvieron formados acá desde la mañana. Al respecto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, reiteró que las jefas y jefes de familia tienen hasta el 15 de febrero para cumplir con los trámites que exigen los planteles para contemplar a los infantes y adolescentes en la preselección de cara al ciclo escolar 2015-2016. Para admitir la documentación, las escuelas cobran cuotas que oscilan entre los 400 y 600 pesos, como la primaria Carlos Carrillo, situada en la Colonia Reforma. Otro de los lineamientos implementados por las escuelas, sobre todo en preescolar y primaria, es dar prioridad a los hermanos de los niños que ya estudian en esos centros educativos, para evitar que los padres se vean envueltos en conflictos de organización. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.